Representantes de 27 organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos le solicitaron a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que sean tomados en cuenta para participar en la encuesta para elegir al candidato presidencial de su partido. Además, le hicieron un extrañamiento por excluir a dichas comunidades del proceso de selección de Morena y sus aliados. No se extraña que la dirigencia de Morena no haya hecho caso a la solicitud de los consejeros y consejeras del mismo partido en el exterior. En el caso de Estados Unidos, con esta decisión serían afectados hombres y mujeres que por años e incluso décadas han trabajado al lado de nuestras comunidades migrantes, muchas otras que lucharon de manera decisiva por el reconocimiento a la doble nacionalidad y por la aprobación del voto de los mexicanos en el extranjero, señalaron. Hasta la mañana de este 15 de julio, Delgado no ha hecho ninguna declaración respecto a esta petición.